¡Hola! Fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien hoy, de lo mejor bienvenidos al Cringe Paranormale en italiano. Ya saben, como siempre, que les pasa esto. Pero bueno, el día de hoy les traigo un caso youtubero extraño. No es extraño que en YouTube de repente se filtren cosas muy raritas y así como... Ya saben, ¿no? De que videos raros o dos comerciales extraños, o sea, los ads que salen aquí de... Ya saben, ¿no? Los anuncios que se ponen en los videos o así. O sea, o youtubers raros de casos así súper raros. Bueno, básicamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy. De unos comerciales extraños, así que yo les recomiendo que... Pues si llevan a ser las 3 de la mañana y les aparecen estos anuncios, me los graben y me los pasen. Porque yo ya les he comprobado, por lo menos en TikTok, siempre que ya es la madrugada de la 1 de la mañana en adelante, siempre se pone todo bien raro. Pero bueno, entonces yo les recomiendo que se acerquen algo de comer, que se tapen con las cobijas hasta acá. Y que pues vean este video, súbala en el volumen. No, no se crean, no les voy a poner screamers. Ya saben que yo nunca pongo screamers. La historia está muy buena. Y bueno, antes de comenzar, ya saben, recuerden seguirme en mis redes sociales. Aquí van a estar apareciendo. Tengo TikTok, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter. Esta es la última semana que se va a hacer la rifa de las tarjetitas de Netflix. Entonces todavía pueden ir a ganarse alguna. Riffo dos a la semana. Fue como por más de un mes, pero seguido estoy haciendo como ese tipo de dinámicas para interactuar con ustedes, para que se ganen cositas. Entonces ahí se los dejo. Recuerden suscribirse con... Ahora sí con el dedito normal. Tink. Y si se suscriben, les voy a dar un plan chipeado. ¿Ok? Entonces bueno, vamos a comenzar ya con este video. Los quiero mucho. Adelante. Ya saben cómo hago esto en otras ocasiones. Mientras están escuchando lo que es la historia, va a aparecer imágenes para que ustedes se metan en la historia. Ahora, si ustedes ya tienen que unos dos años en el canal, sabrán que este tipo de cosas yo las actuaba. Si les gusta, pues lo puedo volver a hacer. Si no, pues así con puras imágenes. Porque yo sé que de repente ustedes me ponen de fondo mientras están estudiando, haciendo tarea, cocinando, limpiando, trabajando. Entonces no sé. Díganme ustedes. Y ahora sí que les parece si vamos adelante con este videíto. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Ahora sí, adelante. Siempre quise comprar una suscripción premium de YouTube. No soporto los anuncios y de hecho ayuda más al creador si los miembros premium ven su contenido. Es algo que nunca pude hacer. Por alguna u otra razón, solamente se me pasaba por la cabeza una y otra vez, pero nunca lo hacía. Incluso cuando veo un anuncio que no se puede omitir, pongo los ojos en blanco. Siempre se me olvida tomarme unos minutitos extras para registrarme y ser miembro premium. Los anuncios suelen ser lo mismo una y otra vez. A veces estos anuncios son de algún canal pequeño de un YouTuber, pequeñas empresas, pero en su mayor parte pues es de refrescos, automóviles, etc. Cualquiera puede comprar este tipo de anuncios siempre pues que se apruebe el contenido. Las personas simplemente tienen mucho menos dinero para invertir en las campañas, por lo que es mucho menos probable que las veas. Sin embargo, de vez en cuando te encontrarás con una grabación de baja calidad de un niño jugando cualquiera que sea lo que sea que esté jugando un videojuego o demás. También puede ser un video de comedia de sketches en un idioma extranjero, alguna canción, video musical y demás. Por alguna razón, cada vez que aparecen estos anuncios, los dejo reproducir, incluso si uno de ellos pues llega a ser bastante largo. Es como una fascinación enfermiza ver lo que la gente pensó que sería un buen anuncio. Recuerdo que hace un tiempo hubo un error con YouTube en el que muchos de los anuncios eran solo videos aleatorios que la gente subía. Antes del video en el que tú hiciste click, había un documental de más de dos horas sobre la pasta de dientes. Pensé que esto era lo que estaba pasando hace unos días. Un error similar con las campañas publicitarias que simplemente ponen cualquier cosa delante de mis videos. De repente me quise meter a un canal que es simplemente de juguetes que me gusta. Hice click en su video más reciente y como esperaba, pues un anuncio comenzó a cargarse. No vi que se cargara un botón para omitir el anuncio, así que me desplacé hacia abajo para comenzar a leer los comentarios. Mientras leía lo que la gente ponía, que repetía cosas que se decían en el video y demás, miré el anuncio y vi algo raro, ya que era una habitación con poca luz y esta habitación parecía una cocina. Solo unos pocos rayos de luz de la luna entraban a través de una ventana que iluminaba el espacio vacío. Entonces apareció una figura del costado del video, que era un hombre. Y este hombre abrió la puerta del refrigerador. Mi curiosidad había alcanzado su punto máximo y seguí mirando, notando que el anuncio duraba apenas tres minutos. La puerta del refrigerador bloqueó mi visión de su contenido, pero pude ver el cuerpo del hombre moviéndose como si estuviera moviendo cosas adentro. No había ningún sonido que acompañara el video, así que no me di cuenta cuando algo se cayó por primera vez de este refrigerador que estaba abierto. El hombre se alejó del refrigerador y se inclinó para agarrar lo que se había caído. El video estaba como granulado, es decir que no se veía muy bien, pero lo vi a agarrar el objeto y alejarlo de la puerta. Cuando el hombre se aleja de la puerta del refrigerador, veo una gran bolsa de basura negra que brillaba con la luz que da el refrigerador. La bolsa se veía como si estuviera completamente llena y pude ver que se estiraba. Cuando el hombre empezó a tirar de la bolsa de nuevo, parecía que el contenido había cambiado. Ahora había como plástico negro abultado en diferentes áreas, pero cuando parecía que la bolsa estaba a punto de romperse, el video se terminaba. Ahí se terminaba el anuncio. Me picaron los ojos cuando el video oscuro cambió rápidamente a un contraste brillante y a los colores de la introducción de este canal que yo quería ver el video. Frotándome los ojos, miré el resto del video y casi me olvidé del anuncio por completo y lo descarté como, ya saben, un video de que es raro y pues ya, o sea, simplemente es raro. Se estaba haciendo bastante tarde y quería relajarme con, no sé, alguna narración. Así que me cambié a un canal que narra historias de terror. Me gustan y al mismo tiempo es ASMR para mí. No se cargó ningún anuncio al principio, pero pude ver que había una pequeña barra amarilla en el medio del video. Me senté y escuché metiéndome en la historia, cerrando los ojos para comenzar a prepararme para relajarme. Entonces, de repente, escuché un fuerte golpe. Mi cuerpo, pues como que se sacudió cuando volví a prestar atención. Desconcertado, miré que en el video era el anuncio y en este anuncio era la misma cocina que acababa de ver anteriormente en otro video, en otro canal totalmente diferente. Esta vez, aunque la puerta del refrigerador se abrió por sí sola y momentos después se cayó otra bolsa de basura oscura de dentro y ahí fue que me di cuenta que el anuncio tenía audio. Solamente era un leve zumbidito lo que salía, pues, de los altavoces. Pero cuando me incliné y me concentré en escucharlo, pude escuchar un ruido sordo, como si algo fuera del video golpeara una pared o cerrar una puerta, una y otra vez, algo así. Me estaba acercando a los altavoces, tratando de escuchar un poco mejor mientras vigilaba el video. Una vez más, el contenido de la bolsa negra parecía estar cambiando, esta vez sin una fuerza externa. Hubo otro fuerte estallido, similar al que me alertó antes. Cuando el ruido me hizo saltar, pude ver que la bolsa se estaba rompiendo y un brazo salió disparado antes de que el video cambiara de nuevo. Consideré la posibilidad de que acababa de recibir dos anuncios del mismo canal. Era la misma cocina del video y se desarrollaron eventos similares. Cerré el video que estaba viendo y cargué el siguiente pensando que era imposible obtener anuncios del mismo canal tres veces. Así que, no fue sorprendente cuando un anuncio apareció en su lugar. Una mujer se estaba cepillando los dientes, mirándose en el espejo mientras una voz en off nos estaba diciendo lo efectiva que era esta pasta de dientes. Estaba a punto de saltarme el anuncio, pero vi cuánto tiempo tardaba, apenas tres minutos otra vez. Me preguntaba qué podría ser un anuncio de pasta de dientes para ocupar tres minutos. Así que seguí mirando, la mujer siguió cepillándose los dientes. La espuma blanca comenzó a gotear de su sonrisa, exageradísima, mientras se cepillaba cada vez más rápido y más fuerte. La pasta de dientes espumosa y blanca comenzó a salir a montones y finalmente, entre todo lo blanco, se estaba como empezando a teñir de rojo. Por si no lo habían entendido, entre la espuma ya estaba sangre de tan fuerte que se estaba tallando los dientes. Hubo un corte rápido en el video y en lugar de la mujer parada frente al espejo, como lo había estado viendo, la cámara apuntó a una gran bolsa de basura que estaba en el piso del baño. Hubo un movimiento continuo dentro de la bolsa, algo que reconocí como un brazo que se movía hacia adelante y hacia atrás, como si él se estuviera cepillando los dientes. Una vez más, el video volvió al contenido esperado, pero actualicé la página en lugar de seguir viendo el video. Después de algunas actualizaciones más, recibí una encuesta que me preguntaba qué tipo de anuncio quería ver, aunque todas las opciones estaban vacías. Solo barras negras ahí con blanco que se extienden por la pantalla. Intenté hacer clic en la opción para omitir, pero fue en pano. También intenté actualizar la página, pero la misma encuesta siguió apareciendo. Ya, cedí, contesté, hice clic en una de las casillas negras para que así el anuncio comenzara a cargarse. Comenzó a reproducirse un anuncio de bolsas de basura. Presentaba a un hombre empujando basura en una bolsa de basura blanca que se abrió cuando presionó demasiado. luego intentó lo mismo con una bolsa negra y mientras empujaba hacia abajo de entre la basura pude ver unos dedos extendiéndose. Parecía que esa mano quería salir pero el hombre simplemente seguía metiéndola en la bolsa. Cuando terminó apretó la bolsa, la ató y la bolsa la empezó a arrastrar hasta un refrigerador. Abrió la puerta que yo había visto ya otras dos veces antes, levantó la bolsa y empezó a meterla en el refrigerador. Luchó con la masa que había dentro de la bolsa que seguía moviéndose. Él empujaba más y más fuerte hasta pude escucharlo como gemía. Me refiero a la bolsa. La bolsa estaba lloriqueando. El anuncio terminó pero pude ver que otro iba a reproducirse a los pocos minutos del video así que hice clic en la línea del tiempo para acercarme. El anuncio comenzó y pude ver la misma cocina solo que estaba llena de esas bolsas de basura llenas de bultos. No podía ver el suelo en absoluto y un montón de bolsas estaban amontonadas alrededor del mismo refrigerador. Cada uno de ellos chillando y moviéndose lo que sea que estuviera en ellos trataba desesperadamente de salir. Hasta ese momento había olvidado que puedes hacer clic en los anuncios para que te lleve directamente a la página pues del anunciante y así lo hice. En cambio todo lo que hice fue llevarme a un sitio web. Una variedad de números y letras estaba en pues la barra de buscar direcciones con la palabra punto trash al final. O sea basura. Todo el sitio web parecía ser un bucle de los videos que ya había visto así que volví a YouTube. Seguí tratando de encontrar cualquier tipo de pista o marketing dentro de los videos que pues me llevaran a un producto real o a la página de quien sea que estuviera haciendo esto o de qué se trataba pero no había nada. Me salí del canal en el que estaba e hice clic en otro contenido algo a lo que pues yo nunca interactuaría blogs de belleza y cosas por el estilo. Pensé que tal vez tenía que ver con el tipo de contenido ¿no? Pues que yo veía. Cuando se cargó el anuncio pude ver a una mujer moviendo algo dentro de su bolsa porque estaba pues buscando su lápiz labial. Cuando quitó la tapa pude ver a un hombre que entraba en la imagen del video y levantaba el brazo y le sostenía una bolsa de plástico oscura. La mujer parecía nerviosa mientras colocaba el lápiz labial de nuevo en su bolsa. Con su mano todavía en la bolsa el hombre rápidamente cerró la abertura alrededor de su muñeca. Mostró los dientes mientras la saliva se deslizaba entre sus dientes blancos. Ella gimió y lloró mientras su rostro comenzaba a temblar más y más y su cuerpo comenzaba a temblar. El hombre abrió la bolsa y la mujer sacó su mano de esta abertura y así pude ver que había sido despojada de toda la carne. Su brazo estaba rojo y podía ver todo lo que hay bajo nuestra piel. Antes de que la mujer pudiera reaccionar más el hombre le pasó la bolsa por la cabeza y la bajó para cubrirla toda. Podía verla luchando por dentro tratando de liberarse pero no pudo estirar el material lo suficiente. El anuncio terminó y YouTube comenzó a reproducir el tutorial de belleza pero el audio fue reemplazado por la mujer que gritaba desde el anuncio. Un constante grito de auxilio que se fue reduciendo lentamente antes de desaparecer por completo. Llegó el final del video estaba sentado ahí viendo a una mujer enseñándome cómo hacer coincidir la base con el tono de mi piel o algo así. Apareció otro anuncio el hombre de la cocina sosteniendo una bolsa de basura vacía se acercó y encendió la luz de la cocina revelando las pequeñas rayas rojas que corrían por el suelo. Se acercó a la cámara y levantó la bolsa dejando que la cámara mirara por la abertura. Hubo un suave clic y la luz brilló en la bolsa. Pude ver que a pesar de que la bolsa estaba vacía pues se movía el interior se agitaba hubo algunos sonidos extraños y el hombre dejó caer un trozo de carne en él. La bolsa parecía que cobraba vida y que pues ahí donde se cierra la bolsa ahora parecía que tenía dientes. La bolsa se cerró sobre la carne separándola como un animal rabioso y se convirtió en una pasta blanda. Luego el hombre apartó la bolsa de la cámara y al hacerlo se abrió la puerta del refrigerador y otra bolsa de basura cayó al suelo antes de que terminara el anuncio. No entraré en detalles sobre cada anuncio intenté encontrar algo relacionado con los videos búsquedas de imágenes no sé algún código encriptado pero nada muchos de los anuncios eran similares se veían normales antes de que se introdujera esta bolsa de basura que los destrozaba una y otra vez los videos nunca se repitieron a menos que se visitara el sitio por supuesto estaba conmocionado no entendía lo que estaba pasando y una tensión en mi pecho me decía que esto no era normal el efecto sobre la sangre parecía real o lo suficientemente real yo tenía mucho miedo pero todo lo que tenía que hacer era convertirme en miembro premium no he visto los anuncios desde entonces obviamente y todavía no he visto ninguna mención al respecto uno pensaría que algo así de extraño como esto pues se habría mencionado en todo internet pero aún así nada así es como funciona internet supongo quizá algún día en un mes deje de ser miembro y veré si esos anuncios están ahí después y vea por fin qué pasa con esas bolsas y bueno fantasmitas esto ha sido todo por el extraño anuncio de youtube que hay díganme ustedes si han visto algo parecido si les ha tocado ver algún anuncio extraño en internet porque pues sí hay cosas muy raras y de repente como que youtube se le va la onda y acepta cosas sumamente perturbadoras así que díganme en los comentarios espero que les haya gustado mucho este vídeo les mando muchos besos y nos estamos viendo al siguiente pues nada denle like si les gusta este tipo de historias de youtube si quisieran ver alguna de facebook instagram o cualquier cosa los quiero mucho bye chau